Sobrevivieron de milagro y de morir calcinados en el incendio generado al interior de un almacén clandestino de pirotécnicos en Ventanilla. Pero ahora el temor se ha vuelto a apoderar de los vecinos de la avenida 225 en Pachacútec, pues al remover los escombros encontraron más cantidad de estos explosivos. Sí, nosotros mismos hemos encontrado con otros vecinos y lo hemos puesto en esa bolsa. Y todavía hay pólvora, escondido bajo los escombros estaba. Por allá también hay pólvora, ploma, esas piedras plomas son pólvoras también. Queremos que vengan y se los lleven, porque nosotros no sabemos qué hacer con eso. ¿Temen una nueva? Sí, tenemos miedo, por eso queremos que vengan las autoridades y se hagan cargo, por favor. Pero los vecinos no solamente lograron hallar lo que vemos en imágenes, lo que sería un sótano en donde también encontraron esta bolsa llena de pólvora, sino también si seguimos avanzando, vamos a poder observar diversos agujeros en donde también seguirían guardados material pirotécnico que temen que explote en los próximos minutos. Personal del municipio de Ventanilla incluso tuvo que detener la limpieza de escombros de esta vivienda por temor a que detonen los pirotécnicos y desate una nueva tragedia. Por ese motivo, en una cuestión de precaución y resguardo a la seguridad de los vecinos, es que hemos paralizado por el momento el tema de remoción de escombros. Ya hemos puesto en conocimiento de la comisaría del distrito para que se haga la coordinación respectiva con la unidad policial que corresponde, que debería ser UDEX, para que realice una verificación y si es que es seguro poder continuar con los trabajos. Recordemos que debido a este incendio, una mujer y un menor de edad perdieron la vida. Además, otras 11 personas resultaron heridas. Sin embargo, según los propios vecinos, en esta vivienda desde hace varios años se venían almacenando clandestinamente estos materiales pirotécnicos. Hace 10 años atrás, más o menos, señorita, tenía, sí, hacía. Y de ahí se retiró cuando nosotros dijimos que no estábamos en estas viviendas. No es ningún, este, no tiene, o sea, no debe hacer eso. ¿Ya funcionaba ahí? Creo que hacía, creo que hacían ahí. Y entonces eso es lo que nosotros, y de ahí se fue el señor, se fue. Y de ahí hace dos años, más o menos, ha regresado la hija, su hija, pero con carga familiaria, con su esposo y dos niñitos. ¿No sospecharon que dentro? No, porque yo ya no me imaginé por los niños que tenía. Ahora las 26 personas que han quedado damnificadas, entre niños y adultos mayores, se encuentran viviendo en carpas que el municipio ha instalado en la zona. Uno de ellos es este hombre que resultó con quemaduras por rescatar a sus tres hijos y su esposa. Incluso la onda expansiva terminó destruyendo el carro que alquilaba y que ahora debe pagar. Todo lo que se ha roto es la parte del vidrio que ya prácticamente, ya no sirve, señorita. Ya no sirve. Mire, la pintura, todo se ha roto. Todo lo que es pintura ya no, no, está inservible. Prácticamente el parachoques destruido, la puerta no cierra, se ha destruido todo, todo se ha destruido y el dueño quiere que le reconozca su carro, pero yo ahorita no tengo dinero. ¿También ha perdido su carro? Sí, he perdido mi casa, mis cosas, mis hijos tienen cortes en la cara, en la cabeza, y todo se ha destruido y quiero que nos ayuden en realidad. Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número que aparece en pantallas. Mientras tanto, estas familias continuarán esperando a que la justicia haga su trabajo y ponga atrás las rejas al culpable de esta tragedia.